Música Arrobanos y arrobanas, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal Y hoy estamos en un video que surgió a raíz de los últimos streams que estuve realizando aquí en el canal Debido a que muchos de ustedes que se unían a las partidas no sabían posicionarse de acuerdo a los monstruos Esto tampoco es como algo sorprendente porque se asume que ustedes están acostumbrados a jugar solos O siempre con amigos que relativamente juegan con las mismas armas que ustedes juegan Por lo tanto, lo de interrumpirse y posicionarse en cualquier parte del monstruo Ustedes como que lo asumen como algo normal, algo natural Pero después de haber estado tanto tiempo en la saga, haber jugado mucho, muchas horas a Monster Hunter Uno descubre que para sacar el mejor potencial a tu arma o a jugar en equipo Resulta ser más complicado que jugar en solitario Por esto es normal que a mucha gente no le guste jugar con otras personas Sobre todo si estas personas no saben posicionarse Porque resulta ser muy molesto que te estén cancelando combos, ataques cargados, etc, etc, etc Entonces, hoy día les traigo un video hablando sobre el posicionamiento de las armas A niveles generales y explicando algunas excepciones que hay Lo ideal es que después de este video ustedes tengan esa noción De dónde ponerse para pegarle al monstruo y no interrumpir a los demás compañeros de casa Y obviamente también me va a beneficiar a mí de cierta manera para los próximos streams Ustedes ya van a saber dónde tienen que ponerse según qué arma están usando Bien, aquí tenemos a grandes rasgos lo que sería la posición de cada una de las armas Esto es bastante superficial, bastante por encima Les recomiendo que o le tomen una foto a esta pantalla y se la memoricen O lo vayan anotando en un papel a continuación, todo lo que voy a decir Siempre, de los siempre, en todos los casos Las armas de impacto, o sea, cornamusa, cuerno de caza en su defecto Martillo Y la hacha cargada En caso de 4U para arriba Van a la cabeza El caso de la hacha cargada es exclusivamente por los viales de impacto Que se pueden sacar con el side O su ataque cargado, el burst Es por esto que va a la cabeza Luego, si seguimos hacia la derecha Tenemos las alas Las alas son exclusivas de las ballestas ligeras y pesadas Debido a que tienen disparo perforante Y el perforante, lo ideal es que idealmente vaya a las alas El caso de la ballesta ligera Se suele jugar con stickies Que esto es un tema que voy a hablar más adelante Pero también debería, si vas con disparo perforante De fuego rápido, que es bastante bueno también Debería también ir a las alas En su defecto El disparo perdigón O abanico Que según algunos juegos está así Este disparo no debieras usarlo en partidas multijugador Porque estarás constantemente interrumpiendo a los demás cazadores Este tipo de disparo es más recomendado para jugar en solitario Y es muy bueno la verdad Luego abajo tenemos las duales La espada de escudo y la lanza Que van a las piernas La lanza tiene sus excepciones De las cuales también vamos a hablar más adelante Y finalmente en la cola irían todas las demás armas de corte Sean la katana, la gran espada, la glaive de 4 últimas y hacia arriba La hacha espada de 3 últimas y hacia arriba Que estas cumplen con la función de cortarle la cola Esto también lo hablé en directo Y muchos de ustedes me preguntaron ¿Qué pasaría cuando le cortas la cola? ¿Las armas cambiarían de lugar su posicionamiento? Depende del monstruo que estés cazando Por ejemplo Si estás cazando un diablos Este obviamente Por alguna extraña razón es más débil en su cola Se recomienda encarecidamente Seguir pegándole en la cola Porque es su punto débil Entonces ahí es donde más daño le estarás haciendo A diferencia Que con una razia en un rátalos Que realmente no te importa Seguir pegándole en la cola En esos casos Las armas de corte Debieran pasar a las piernas Para ayudar a derribar al monstruo más fácilmente Y que en consecuencia Los armas de impacto Que estén en la cabeza Logren aturdir más veces al monstruo Eso o cuando el monstruo se cae Ir a las alas Y así ayudar a romperlas Que es también importante Para obtener objetos raros Vale Aquí tenemos las excepciones Que había mencionado anteriormente Que entre ellas están Las ballestas Todas Todas las armas de artilleros Son excepciones La lanza La lanza pistola La cual no mencioné En ningún momento En la pantalla anterior Y la glaive Que también tiene sus excepciones Debido a que Es un arma que puede montar al monstruo A partir de la cuarta generación Partemos con la glaive La glaive tiene varias excepciones No solo por ser un arma de corte Que cambia Se supone Que cambia de lugar Cuando la cola es cortada Sino que porque Al ser un arma aérea Te permite también Golpear Las alas del monstruo Y rompérselas Con mucha más facilidad Esto Puede causar varios inconvenientes Con otras armas Por ejemplo Como el arco Con su Ataque aéreo Te puede cancelar El vuelo Si te ataca Con su ulti Por así decirlo El arco Puede ser problemático También el arco Es una excepción Debido al tipo de quincecto Que también lo vamos a mencionar Más adelante Pero según el tipo de quincecto El arco Perdón Según el tipo de quincecto El glaive Puede atacar Con el quincecto A la cabeza O a la cola Para aturdirlo O cortar la cola Respectivamente Luego tenemos la lanza Que es una de las excepciones Más grandes de toda la saga Ya que Al tener su ataque counter A partir de la tercera generación Puede ir a la cabeza Pero no necesariamente Para aturdir Si no hay un martillo O un cornamuse En la misión Puede ir fácilmente a la cabeza Para tanquear La mayor cantidad de golpes Y devolvérselos En forma de counter Al monstruo Es una arma Muy buena en ese sentido Así que Por eso está aquí Dentro de las excepciones También Las otras excepciones Fueron las que ya mencioné De que puede ir a la cola Como a las piernas Independientemente El tipo de monstruo El arco También resulta ser una excepción Ya que tiene ataque cortante Que puede cortar la cola Tiene ataques Perforadores El perfora dragón También puede ir a la cola Tiene ataques de aturdimiento Gracias a los revestimientos De agotamiento Que también pueden ir A la cabeza del monstruo A partir de war Tiene un ataque Bastante interesante Mil dragones Creo que se llama Y este ataque Hace un daño brutal Que lo ideal Es que vaya a la cola Así como al azar De hecho es un movimiento Que sirve para romper Cualquier parte Entonces es un arma Entonces es un arma Que no depende Del posicionamiento Más que nada Casi todas las armas De artillero No dependen Del posicionamiento Ya que Como van a estar A una distancia Bastante extendida Del monstruo No van a verse En la mayoría de casos Interrumpidos Por otras armas A menos que Haya gente Que no sepa Posicionarse en la misión Ahí pueden estar En cualquier lado Y se puede interrumpir Los unos a los otros Y la lanza pistola Está aquí Porque Gracias a sus disparos De fuego weaver O a sus disparos Normales Extendido o largo O abanico en este caso Pueden ir a cualquier lado Porque siempre van a hacer La misma cantidad de daño Sin importar En donde se posicione Por eso no la puse En la pantalla anterior Porque Realmente No importa Puede ir a la cabeza Puede ir a la cola Pues da lo mismo Tus disparos De fuego weaver Van a hacer el mismo daño En todas partes Si haz hojar normal O disparo largo Ahí cambia un poco la cosa Y se jugaría de la misma manera Que una lanza Entonces Sigue siendo como Dean Puedes ir igual a las piernas A la cola O en su defecto A la cabeza Pero la lanza Como no tiene el counter La lanza pistola Obviamente Como no tiene el counter De la lanza Normal Ir a la cabeza Resulta ser arriesgado Entonces Cola y Piernas Igual que las demás Vamos a hablar De las excepciones generales Que he estado hablando Todo el video Por ejemplo Que son excepciones Que no radican Tanto en El monstruo Sino que más En tus compañeros Una de estas excepciones Son las ballestas ligeras Con disparos sticky O explosivos Estas ballestas Se juegan Full cabeza Ya que Lo que buscan hacer Es aturdir al monstruo Como mencioné anteriormente Las ballestas Realmente son Comodín Y Son Otro juego Básicamente Por esto Entre maestros de espada Y maestros artilleros Hay mucha Diferencia En Estilos de juego Y es por esto Una de las razones Por las cuales Las armas Que mencioné En las excepciones Las armas Como la glive La lanza Del arco La lanza pistola Y Las dos ballestas Pesadas y ligeras Son armas que Un veterano Usaría de mejor forma Y el resto de armas Son como Las más recomendadas Para jugadores principiantes Porque requieren Que conozcas mejor Al monstruo Y sepas posicionarte Frente a ellos Otra excepción Muy importante Que se puede hacer Es jugar Gran espada Con desenfunda Aturdidor Esta obviamente Va a la cabeza Porque si no El desenfunda Aturdidor Para que lo tienes Luego Esta la hacha Cargada Con vial elemental Esta se juega A la cola Igual que el resto De armas Y nuevamente Lo que explicaba Al cortar cola Debieran Moverse A la siguiente Posición Del monstruo Que en este caso Serían las piernas Y las armas De las piernas Debían pasar A la cabeza Solo si No hay martillo O cornamusa En la misión Si no Pues En realidad Son como Armas de soporte Pasen en como A ese plano A ese segundo plano Luego La otra excepción Que hay Que también Es rara De jugar Y no es como Muy vista Es jugar SNS Solamente con el escudo Que esta Obviamente Va a la cabeza Para aturdir La Hacha Espada O la Swax Con vial De agotamiento O fatiga También va a la cabeza Porque busca aturdir Ya También hay esta Forma extraña De jugar De algunos Speedrunner Que es jugar Full bombas Con SNS Que es gracioso Curioso Pero no la recomendaría Para jugar En grupo Porque las bombas Van a hacer ataque De área Y es más probable Que te interrumpan La bomba Entonces tú no puedas Usarla Luego tenemos Es una excepción Es una excepción Porque puede ir A cualquier parte Se convierte Técnicamente En una Glive Y por último Tendremos Una de las excepciones Más importantes De todo el juego Que es jugar Solo Si juegas solo Básicamente El posicionamiento No te interesa Porque Estás jugando solo Tú puedes ir A la cola Después a la cabeza Y así El posicionamiento Solo influye Cuando juegas En grupo Ya que Al haber más jugadores Estos se pueden Estorbar los unos A los otros Veamos por última vez El posicionamiento De las armas Por dios Esto si Si esto no les queda Claro después de este video Les juro por dios Que me Me voy a pegar Un tiro Vale Entonces Tenemos que Lo que pasa Cuando la cola X La cola se muere Las armas De la cola Hacen esto Pasan para acá Pasan a las piernas Y las armas De las piernas Debieran Pasar A la cabeza Solo si No hay Cornamusa O no hay Un martillo En la misión La Charblade En específico Es un arma Como Odín Como dije anteriormente Porque Si es elemental Puede ir a la cola O a las piernas También O en su defecto Al cortarse la cola También pasa a la cabeza Ya Son esas como Las excepciones Las armas de 4U Son como Las más extrañas De jugar Porque son Muy versátiles En el sentido De que Pueden posicionarse En múltiples áreas Del monstruo Dependiendo La situación O el minuto De la cacería Que fuera Las armas Que mencioné Que son las excepciones Resultan ser Las más versátiles A la hora De posicionarse En algún Punto Del monstruo Porque Te dan una libertad Muy grande A la hora De moverte O cambiarte De sitio Acorde A El Tipo De combate Que estés teniendo O el desarrollo De la batalla Que esté ocurriendo En ese minuto Esto Es muy circunstancial A eso es a lo que me refiero Es muy circunstancial Y depende De Muchos factores Los que mencioné Si se corta la cola El monstruo Está en furia El monstruo Está haciendo su ulti El monstruo Está haciendo algo No sé El monstruo Está tirado del piso Está comiendo Etc Hay muchos factores En las cacerías Que influyen En la posición De estas armas De las excepciones Por lo que Que depende Únicamente Del juicio De cada cazador De donde se vaya A posicionar Por eso son armas Que son pensadas Más que nada Para jugadores veteranos Jugadores con cierta Más experiencia Con cierta más cabeza Depende Nada más Ni nada menos Que de tu capacidad De razonamiento Y pensar Ya ver Estoy en la cola Ahora donde me voy Así que eso Espero que este video Les ayude muchísimo En sus próximas cacerías Y les sirva Para ya no Seguir interrumpiendo Más A otros jugadores Que estén En la misión Así que nada Dicho esto Espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar Su buen like Comentar Y suscribirse Todo esto que ayuda A potenciar el canal Y desde aquí Te mando Un besazo Un abrazo psicológico Y no soy Dross Pero te deseo Muy buenas noches Nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!